Música Hace tiempo no me dices que me amas Hace tiempo no me llaman, no me vengas a decir Que no puedes que la pasas ocupada Yo te miro conectada y publicas en tu perfil No preguntes si lo nuestro ha terminado Creo que ya quedo muy claro que no eres para mi Yo te he visto caminando de otra mano Yo te tuve entre mis brazos Ahora él te tiene así Vete ya, no quiero verte ni preguntes Si te amo es muy obvio que voy a decir que sí Porque fuiste alguien que con toda mi alma Tú te fuiste y no esperaba que esto fuera a terminar Vete ya porque lo nuestro ha terminado Ya probaste otros labios Porque tienes que decir Que me quieres Tus palabras ya no valen El descaro es comprobable Ya no funcionará en mí Y nosotros somos Nueva etapa Vete ya, no quiero verte ni preguntes Si te amo es muy obvio que voy a decir que sí Porque fuiste alguien que con toda mi alma Tú te fuiste y no esperaba que esto fuera a terminar Vete ya porque lo nuestro ha terminado Ya probaste otros labios Porque tienes que decir Que me quieres Tus palabras ya no valen El descaro es comprobable Ya no funcionará en mí Siempre Me. Silencio dice Mira. Cuándo. Lo existe Yo. ¿Qué придo? Porqueeurs me Growth En fin a la hora